Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Una marca de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo Este jueves, ocho peloteros dominicanos ganaron el premio Bate de Plata en el Béisbol de Grandes Ligas Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Juan Soto y Marcelo Zuna Se alzaron con la distinción en la Liga Nacional Mientras que José Ramírez, Nelson Cruz, Teoscar Hernández y Eloy Jiménez Recibieron el honor en la Liga Americana Para el veterano Nelson Cruz, este es el cuarto premio Bate de Plata en su carrera José Ramírez tiene tres joyas de este tipo Para Marcelo Zuna, este es el segundo Silver Slugger Mientras que Eloy Jiménez, Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Teoscar Hernández Alcanzaron el primer Bate de Plata de su carrera Este es un premio donde gerentes generales y coaches votan para escoger a los mejores productores ofensivos en cada posición del campo Fernando Tatis Jr. ha dejado el campo literalmente El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts